Soy un puto infeliz Si hay un dios en el cielo que baja y que venga hasta aquí Que me dé unas cuantas de razones pa' poder seguir Que me explique por qué hay corazones hechos pa' sufrir Y uno me tocó a mí Soy un puto infeliz Si hay un dios en el cielo que baja y que venga hasta aquí Que me dé unas cuantas de razones pa' poder seguir Que me explique por qué hay corazones hechos pa' sufrir Y uno me tocó a mí Soy un puto infeliz Si hay un dios en el cielo que baja y que venga hasta aquí Que me dé unas cuantas de razones pa' poder seguir Que me explique por qué hay corazones hechos pa' sufrir Y uno me tocó a mí Quiero empezar de cero pero veo que estoy a menos cielo Creo que mi cora es un bloque de lego al que le faltan piezas que le falta ego Yo pensé que estaba en tu lista al primero Y acabé traicionado por mis guerreros Pero tranqui que si es por mi yo me muero Solo estoy pensando en drogarme de nuevo Solo estoy pensando en drogarme de nuevo Y saltar de lo alto de un rascacielo Con la mala suerte que tengo hasta vuelo Y acabo en la puerta de tu matadero Si era Dios por qué me dijiste hasta luego Te enganchaste al placer del dolor ajeno Y ahora cada vez que te eches otro jebo Tendrás que escuchar el nombre del calero No te pienses que eso es bueno Aún lloro por rozar tu pelo Y cada vez que te echo de menos acabo haciendo lo que ya no debo No pienses que pa' mí eso es bueno Aún lloro por rozar tu pelo Y cada vez que te echo de menos acabo haciendo lo que ya no debo No que ya no debo Por rozar tu pelo Soy un puto infeliz Si hay un Dios en el cielo que baje y que venga hasta aquí Que me dé unas cuantas de razones pa' poder seguir Que me explique por qué hay corazones hechos pa' sufrir Y uno me tocó a mí Soy un puto infeliz Si hay un Dios en el cielo que baje y que venga hasta aquí Que me dé unas cuantas de razones pa' poder seguir Que me explique por qué hay corazones hechos pa' sufrir Y uno me tocó a mí Tócale el R.D.N. compadre Mi Dios de la tristeza ha vuelto, ¿vale?